Y desayuno Papitas con huevito y chile morrón rojo Y un chocolatito Uy, se chorreó Buenos días, por cierto Aprovechen su desayuno, hermosuras Tiempo de grabar Ahorita las veo, ok Ya tengo mi setup aquí, según yo Pero bueno, voy a grabar ¿Qué tiene mi lente? Ok, bye Hola chicas Estoy acomodando mi refri Porque lo acabo de limpiar Y lo acabo de poner como Este ¿Cómo se dice? Lo acabo de limpiar Y porque llegué de la tienda Fui al mercado, no tenía nada Como siempre, no me voy Siempre dejo todo vacío aquí Pero ahorita voy a hacer de comer Y Voy a Oh, ya son las 4.20 Así que me tengo que apurar Porque El pedazo no de tarda Así que ahorita voy a hacer de comer Voy a hacer una pastita Yo creo Con una ensalada Les quiero enseñar Lo que nos dio mi cuñado Vean Pequens Mmm De hecho son 5 libras Este me estoy comiendo una Cochinero tengo Pero Están tan ricas Y aparte ya están unas quebradas Bueno, de hecho están todas quebradas Vean Uff Así están Vean que ricas Mmm Me encantan Mmm ¿Saben tan buenas? La verdad que sí Mmm Deliciosas Me voy a hacer licuados con estas Porque la verdad Deliciosas Ya estamos cenando El pedazo acaba de llegar El trabajo Y está cenando Hice lo que hice Miren Una pastita con carnita molida Y puse chilito morrón Porque me quedó de la mañana Y pues lo piqué Y lechuguita Mmm Ay Sin tenedor Ok Bueno Aprovecho Hola hermosas Estoy en la oscuridad Pero este A mi mira No sé Tengo miedo Ah Me estoy alistando Para irme al gym ¿Cuál alistando? Ya estoy en el Carro Eh Pues sí Vámonos al gym Ay Voy con todas las ganas Espero no bofiarme A la mitad de la clase Pero bueno Pues vamos a ver Qué onda Y pues Decirme suerte Espero que ustedes También estén haciendo Algo por su cuerpo Que estén en movimiento Lo que sea Pero Ay sí Hay que bajar las libritas Porque estoy segurísima Y que subí De hecho me voy a pesar hoy Porque traigo la Como la cosquillita Yo sé que subí Yo sé que subí Y bueno pues Ahorita nos vemos ¿Ok? Besos Ay chicas Acabo de salir de la zumba Oh my Ay En serio Estaba por Así Así de fácil Estaba por Ya Salirme Pero Dios En serio Hubo una luz Que me dijo No sigue 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 Tú puedes Ay no manches En serio Que Tres semanas Sin venir Son las consecuencias En serio Híjole Muero Completamente Detente cámara Del mal No ustedes La cámara que no me ayuda Pero oh my No muero Híjole Estoy que No me la acabo Bueno Vámonos Ay wey Le puse Le puse el ¿Cómo se dice? El Treno de mano La burra Ok Ay no En serio Estoy Toda Adolorida Desde ahorita Ya me duele Todo En serio Hijo de su madre Perdón Ah esta cámara Ok Voy a apagarla Ok Porque Voy a manejar Ok bye Ok Ya gané mi pluma De labial Y lo que voy a hacer Es Voy a poner aquí Que hoy es Cinco Si Cinco De Enero Dos mil Quince Y lunes Hice Zumba Aquí lo voy a poner Vean Zumba Hice Zumba A las siete y media A ocho Y media Es así como voy a Empezar a poner Hice un calendario Vean Está así A la brava Pero la verdad es que Es de utilidad Para mi Porque Así sé De los días Que voy a hacer Zumba Por ejemplo Hoy empecé Voy a tratar De ir mañana La verdad es que Si voy a ir Porque me hace falta Como les digo La Este Ah Pues tengo que Seguir con la rutina Y aparte mi Calidad de ejercicio Ya no es la misma Porque me bufie Y machi Pero terminé Que es lo importante Entonces Entonces Hoy Este Pues hice aquí La Zumba Mañana voy a ir A este El martes seis Pero voy a ir De Cinco y media Dejen lo pongo aquí Voy a ir de cinco Y media A seis Y media Ok Ahí está Entonces mañana Voy a hacer Zumba Pero lo voy a escribir Que hice Zumba Hasta que regrese Que lo haya hecho Entonces como yo Ya lo hice hoy Pues ya lo pongo aquí Y así Quiero ir Quiero ir Este Los días Que se puedan Lo más que pueda Si algún día Tengo que faltar O algo Entre semana Pues este Es como una Es como una Excepción Pero voy a tratar De estar yendo Entonces Pues hice este calendario Lo hice ayer De hecho Y le puse aquí Workout Y le puse mi Zumba Y puse este Pues quince Enero dos mil quince Pensando bien Y estos días Pues no hice Porque pues estábamos Fuera y eso Pero Quiero Empezar a poner Cuando llegue de la Zumba Empezar a escribir Que es lo que hice Y la hora Que hice O sea Entonces eso me va a ayudar A estar más motivada Porque Necesito estar otra vez Motivada Motivada estoy Lo que pasa es que No tengo la misma condición Que es diferente Voy a tomarme El té Este Voy a tomarme El termo té Que de hecho Me preguntaron Varias sobre esto Esto se toma Calientito Y es una bebida Este Sabor limón Con tamarindo Creo Si no me equivoco Dicen así Ahorita me lo voy a hacer Pero les voy a enseñar Dice así Así un sobrecito Y pues bien fácil Nada más Se hierve el agua Y lo vacía Así listo Entonces ahorita Me lo quiero tomar Este Porque Pues ya Esto también me ayuda Con mi rutina de ejercicio Entonces Pues Esto es para bajar de peso Pero es natural Y 100% natural Entonces por eso Que yo me animé a tomarlo Y pues como fue regalo Pues obviamente No lo voy a dejar ¿Verdad? Pero Me conocen muy bien Porque pues es natural Entonces Por eso es que me animo A tomar estos tecitos Y aparte Tecito nunca está de más ¿No? Y pues sí Ahorita me lo voy a tomar Me lo voy a hacer Y ahorita voy a editar el video Ah no Perdón Yo estoy subiendo el Ah Ay ¿De aquí no? Estoy Ah Editando Oh pues La hora no carburas Estoy subiendo el video A mi canal de belleza Pero dice que va a tardar 1879 minutos Lo cual Estoy así como Que es en serio ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto? ¡Suscríbete! 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 ¡Oh ya! ¡Mmm! ¡Con leche de almendras! ¡Weiss! ¿Quieren almendras? ¡Oh si! ¡Ya tengo mi tecito aquí! ¡Bien calientito! ¡Uff! ¡Oh si! Bueno chicas ya me voy a despedir Espero que pasen buenas noches Se cuidan mucho Y nos estaremos viendo el día de mañana Así que bueno pues las quiero Besos para todas Que tengan buenas noches Bye